mamá mía esto es mi mundo con mía a la italiana mía que quería ir a italia quería que la llevara de compras obviamente no de compras pero quería ver todas las tiendas mía tiene que entender que yo estoy trabajando estoy haciendo el trabajo para el gordila flaca entonces yo no puedo estar también ocupándome de ella todo el tiempo bueno es que tu papá nada más que te lleva a comer sí con la italiana con la italiana bueno no te preocupes con tía lily y mi padre te vas a divertir todos los días voy con él a trabajar y solo quiero ir a ir a shopping hoy llegó el día pero entonces a dónde vamos como que el dinero es oye el dinero este que tengo vamos a comprarme esto entonces sigue repitiendo con lo mismo cada vez que se compra una cosa entonces es como que tuviera que tener no sé cuánto dinero mamá tú tienes que entender el valor del dinero eso me preocupa porque tu papá me va a regañar después acuérdate que me gusta el fashion pero ya yo tú sabes cuántos años yo esperé para hacer esto muchos muchos entonces tú estás clara que esto es que yo te quiero malcriar yo quiero malcriar pero entonces yo estaba diciendo que es demasiado bueno para ser verdad porque obviamente pero tenía que disparar otra pieza y tenía que ver otra vez que tenía que darme de nuevo otra vez que tenía que darme de nuevo pero mira tu papá Raúlí no estoy aquí con mía porque no había nada que hacer y vine para acá oh my god i'm sorry ok ya voy para allá bye 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 que me esperen me i'm sorry mentira sí yo pensé que no voy a volver vas a volver vas a volver yo vuelvo yo vuelvo ok bye 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 so since i was shooting the piece i gave my tia Lili a list of the things i wanted so i was like okay maybe she can get my stuff while she works so i could get something out of it at least mira Lili aquí es donde están todas las casas de pero que tú te compraste me averigües como siempre me dejan aquí sola esperando que terminan de trabajar para llevarme shopping no tú te imaginas que estamos caminando por una calle que es para peatones para la gente caminar y los carros pueden caminar este es el lugar que es donde está todo el fashion de Roma una calle especial, pues de momento viene este hombre se enoja, acelera y frena al lado del pie de Lili, entonces yo me pongo bravo con él, le toco el carro y se baja y empieza a pelearme conmigo me doy cuenta que es un policía encubierto, pero de todas formas con más razón, aunque sea policía no puede hacer eso, porque trató si se le va el freno, hubiera matado a Lili y a mí quizás a mí no, porque soy mejor y el carro era chiquitico so it was a really, really long day y ella estaba diciendo no, del dinero que yo tengo raro me compra esto me compras lo otro, pero es que ya no tenía dinero raro para comprar una cosa, se compró 10 mía, ya te he comprado dos cosas que valen más de lo que te debiera haber comprado pero mía, entiéndeme ya te has comprado dos cosas pero mía, no te pongas así no seas malagradecida no seas malagradecida mía pero mía, no vas a estar filmando no, no seas mal pero, al final del día, al menos lo que quería, que era, para ir a comprar tía Lili, ¿qué me compraste de todo esto? te compré todo lo que me pediste ¿y tienes la lista? sí, tengo la lista mía a tu papá casi le da un ataque ok, lo único que falta es la cartera let's go gracias gracias, gracias gracias mía no te puedes quejar no te puedes quejar gracias Lili ¿qué se hace? bien ok, mi niña ahora portarse bien sí Lili la llevo de compras y después me doy cuenta yo que todo lo que le compró fue con mi tarjeta y mía ahí te lo pago le digo, mía lo que tú te compraste no es un décimo de lo que el dinero que tú tienes guardado bye Raúl bye